Estrada con la chacarera del 55 Del 55 en la chacarera Que mordiendo sueños nos ropa la noche entera Para los cantores, para los consejos A los guiagadores que brotan en mostradores A deseo mal grito de los guitarreros Que en venas de vino florezcan en los margueros Y adentro en la noche viene el ciego Pancho A mura de la hoja que duela desde una copra Que me moje el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro ¿Qué otra? Hola, ¿verdad? ¿Qué no suena nada? La verdad, Mercedes Sosa Habla del vino, los borrachos Soñador sin pecho, arrador de olvido Pino delta y cinco, emborrachador antiguo Para el chacho día, para más donado Tenido el chulo de la noche enamorado Ya me estoy solito, angustiando estrellas Me dando la marcha sencilla de los que quedan Cántame borracho, rómame a tus sueños Soségame el vino antes que me salga un dueño Y me moje el vino que viene lento Que me nombre el hombre que está contento Que se saque todo el dolor de adentro Hola, ha quedado bonita, ¿eh? Ha quedado muy bien, ¿eh, Adán? Muy bien Cómo me emborgo ahí cuando ve a alguien Tocando la guitarra y eso, me emborgo un montón, ¿eh?